Gracias por acompañarnos, continuamos con más información cultural. Este mes, en pocos días, se va a iniciar la tercera edición de Foto Monumental que llega al Callao. Queremos entender un poco de qué va Monumental Callao y cómo se ha ido trabajando en estos tres años. Para ello nos encontramos con Leila Abudaye, quien es la gestora cultural de esta iniciativa que se gesta desde Fugaz. Un poco enredado, ella nos va a explicar cómo es la estructura de esta iniciativa cultural que cada vez está con muchísimas actividades y que más gente además recorre y conoce un poco el trabajo que se hace en el primer puerto, culturalmente hablando. Muchísimas gracias por acompañarnos, Leila. Explícanos primero cómo funciona esta estructura de Monumental Callao. Bueno, Monumental Callao es una iniciativa fundada por Fugaz, Arte de Convivir. Lo que buscamos hacer es crear comunidad a través de las distintas expresiones artísticas en el centro histórico del Callao. Buscamos recuperar un espacio público de gran valor histórico y patrimonial, que estuvo por muchos años tomado por la violencia, bueno, en una zona realmente dejada, ¿no?, a la que nadie podía ni siquiera pisar. Y lo que estamos haciendo es, a través de distintas propuestas socioculturales, recuperar el espacio público y crear comunidad. Bueno, de la mano va esta tercera edición de Foto Monumental que va pues con los tres años desde que se ha gestado esta iniciativa. Explícanos un poco qué representa este evento. Bueno, Monumental Callao tiene dos festivales importantes en el año, son festivales internacionales. Uno es Artmo, que se celebró en abril, y este es Foto Monumental, que es la tercera edición de Foto Monumental. Este, bueno, es un festival que se inaugura este 25 de agosto. Convoca a nueve países bajo la curaduría de Juan Antonio Molina Cuesta. Él es un crítico de arte cubano que, en esta edición, habla sobre hábitos, la familia, la propiedad privada y el Estado. La curaduría cuenta con distintos fotógrafos de nueve países y aborda todo el tema, que es un tema fundamental para la humanidad, que es la familia, como núcleo. Y todo lo que viene ahondando con el tema de familia, cómo se está diversificando el concepto de familia. Bueno, sí es interesante, ¿no? Porque los ejes temáticos son ejes que involucran a nuestro espacio más íntimo. ¿Cómo hace la fotografía, o en este caso, las proyecciones, las iniciativas que se van a mostrar en esta tercera edición, para abordar justamente eso, las familias, el universo de las familias? Sí, bueno, por ejemplo, tenemos el trabajo de Pedro Meyer, que tiene todo este tema intergeneracional con su padre y aborda, bueno, un registro fotográfico de las tres generaciones. Eso es Pedro Meyer de México. Tenemos a Patricia Dargidis, que habla también del tema de familia. Ella tiene la muestra que se llama Arrullo para otros y hace todo un registro sobre la importancia de las nanas, que están al cuidado de los niños de familias con mucho dinero. Y Arrullo para otros representa estos vínculos que ellas tejen con los niños, abandonando un poco el rol de maternidad propio, ¿no? Porque ellas también tienen a su vez hijos y por dedicarle tiempo o arrullar a otros, están con, bueno, este registro fotográfico. Ahora, leí un poco que además hay unas muestras paralelas también. ¿Cómo se ensamblan estas representaciones? Sí, bueno, tenemos, lo que pasa es que el festival aborda como cinco salas de exhibiciones grandes y Monumental Callao tiene además galerías de arte que están dirigidas por galeristas. Entonces, estas galerías hacen muestras paralelas en base a esta curaduría que viene, que es una curaduría internacional que es de Juan Antonio Molina Cuesta. Él es cubano, ¿cierto? Él es cubano, vive en México hace muchos años, estuvo también a cargo de la Bienal en Cuba. Este, y en México está, es un crítico independiente de arte, pero además dicta cursos importantes de fotografía. Y esta exhibición, en realidad, es todo el trabajo que él viene abordando de investigación con alumnos que ha ido recibiendo en estos diplomados. Bueno, hablamos de Monumental Callao, ya es, por ejemplo, es la tercera edición de este festival de fotografía que tú nos estás explicando. Tenemos Artmo, que esta fue la primera edición. Mi pregunta siguiente va, ¿cómo es el tema de la participación ciudadana? ¿Cómo converge la población con este tipo de iniciativas culturales en un espacio que, como tú mencionas, es bastante difícil además? Bueno, en realidad, estamos haciendo un trabajo muy interesante con la comunidad. En realidad, en Artmo tuvimos una propuesta que, en verdad, se viene repitiendo en cada una de las activaciones de arte que hacemos, o los festivales de arte que hacemos, involucran a la comunidad. Hay un espacio que le llamamos la Columnata, que es una galería grande que siempre está dedicada a montar muestras de arte inspiradas en la comunidad del Callao. Por ejemplo, ahorita tenemos una muestra que se llama Museo Fugaz del Callao, y tenemos René Francisco Rodríguez, viene de Cuba y convive durante tres semanas, más o menos, con la comunidad, y va en busca de estos objetos con un vínculo importante para los vecinos del bar. Entonces, lo que él hace es unas pequeñas entrevistas personales, donde él recoge un objeto y, a cambio, les da una obra, un dibujo, con un valor para esa familia. Y todos estos objetos están expuestos en este pequeño museo del barrio, que le decimos. Y se genera un vínculo de pertenencia, ¿no? También. Sí, sí. Y como esa muestra hemos tenido en otras ocasiones, muestras donde, o sea, Giga Loseri, que es de Mana Contemporary, también hizo unos retratos impresionantes de la gente, de los vecinos del Callao, ¿no? Y como eso, hemos tenido un montón de participaciones. Incluso ahora tenemos la muestra de Alejandra Aglés, que ella retrata a mujeres desnudas, ¿no? Se llama Esencia, la muestra, está en una de las galerías, es la Galería de Arte Cubano, que se llama Evolución. Esta galería siempre monta, es la única galería de arte cubano contemporánea en toda Latinoamérica. Entonces, ahí se pueden apreciar la obra de artistas cubanos contemporáneos. En esta ocasión está Alejandra Aglés, que hace estos retratos de mujeres desnudas, y en uno de los retratos, bueno, en dos de sus piezas, trabaja con mujeres del Callao. De la misma zona. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Leila. Simplemente para detallar de qué fecha, a qué fecha, ¿esto tiene un costo, no tiene costo el ingreso? Disculpenos un poco eso y una invitación al público también. El ingreso es gratuito, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El 25 de agosto es una fecha de inauguración, es una fecha muy festiva, donde toda la agenda la van a poder ver en la página web monumentalkayao.com, entran a la parte de programación del Festival Foto Monumental, y ahí van a poder ver todo el programa. Tenemos conciertos, tenemos danza. Es todo un festival cultural, no solo fotografías, sino diversas artes. Muchísimas gracias, el tiempo nos ganó, muchas gracias por acompañarnos. Conociendo un poco más de lo que será esta tercera edición del Foto Monumental, del 25 de agosto al 3 de noviembre. Gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Gracias.